Y como cada viernes, amor, pues nos toca. El viernes, todos los viernes, toca. Y toca bala de teatro. Miren, hasta me trabé de decir que toca los viernes. Y el día de hoy nos visita una chica hermosa con un carisma y un ángel espectacular. Ella es... Hola, ¿qué tal, Moni? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. La verdad es que tú nos traes una puesta en escena con un tema... Un poco complicado para aquellas épocas. Bastante complicado, ¿no? Sobre todo de dónde venía, ¿no? Se escribió, creo, 1931. Algo así. Tremenda época para España, ¿no? Vienen justo de la crisis de finales del siglo. Y justo despuesito entramos al franquismo. Entonces es una época tremenda. Mucha represión, mucha cosa ahí guardada. Demonios así, hirviendo. Hirviendo y patriarcados. Patriarcados, sí. Sí, sí, sí. El sino, decimos en la obra, ¿no? Ahí nos consumimos todas. Bien lo dice la creada y es un texto que a mí me parece muy atinado porque justo es como un poco lo que vemos en todo el montaje. Sí. Y fíjate que a pesar... No les hemos dicho el nombre porque les queremos tener picados ahí. A pesar de que han pasado tantos años, estos temas siguen al día. Así es, vigentes. Pensamos que a lo largo de los años hemos evolucionado, pero no. Seguimos con las mismas costumbres. Así es, ya sabemos cómo es un bucle, ¿no? Y se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Por más que uno se cuestione y por más que uno evidencia lo que ocurre, de plano no cambia nada. Y déjenme decirles que desafortunadamente el machismo sigue a flor de piedra. Así es, sí. Es una puesta en escena que, bueno, ya es un texto de un gran... Dramaturgo. Dramaturgo. Y la verdad es que ya cuando... Una cosa es leerlo y otra cosa es... Vivirlo. 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 Entonces, de verdad que tienen que ir amigos. Pero ahora sí, dinos el nombre de la puesta en escena porque pensan así que ¿de quién es? ¿de quién es? ¿de quién es? ¿de quién es? Un texto de mi queridísimo Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Que la culpa es de la tierra. Es el título que estamos como alternando para este texto porque precisamente habla de todo esto, ¿no? De que sí los personajes tienen cierta responsabilidad sobre lo que ocurre con ellos, pero la culpa es de la tierra, ¿no? Cómo nos acotamos a todas estas situaciones, ya sea de religión, ya sea de temas sociales, pero cómo esto va acotando a los personajes y los va llevando hacia un rumbo muy específico, ¿no? Entonces, por eso nuestro director eligió este título alterno, que la culpa es de la tierra. Y es que efectivamente, ¿no? La verdad es que, digo, todos tenemos un libre albedrío, pero al final del día somos sometidos a ciertas cosas. Así es. Sí, porque por ejemplo en casa, a pesar de que tenemos un libre albedrío, como eres libre de elegir, pero si tu papá te dice que hagas eso, lo tienes que hacer. Así es. No hay de dos opas. No hay de dos. Entonces, realmente, pues, estos escritos, porque ahora reflejan mucho, mucho, mucho vivencias que muchas personas dirían, ah, pero eso ya pasó. No, lo seguimos viendo. Y el papel en el que estás ahorita, ¿qué es lo que expresas? Entonces, mi personaje es el de la niña. La niña es este personaje que lleva cierta inocencia, cierto, toda esta ilusión de lo que produce una boda, ¿no? En nuestros corazones, en nuestro más profundo ser, es como de qué ilusión, una boda, qué hermosa, qué maravilla. Pero justo mi personaje es el que se ve aplastado por la tragedia que pende encima de todos los demás personajes y encima de mí misma, ¿no? Entonces, justo lo que produce es este como contraste entre ver cómo todos los demás vemos su destrucción. En ella vemos cómo es una ráfaga de aire que de pronto topa con pared, ¿no? Y termina igual que terminamos todos los demás. ¿Qué es lo que a ti te gusta de este personaje que estás llevando? Me gusta justamente ser este personaje comparativo hasta cierto punto. Me gusta la frescura que emana, me gusta cómo también tiene este momento en el que es esta inocencia de los niños cuando ocurre una tragedia, ¿no? Que no entienden qué ocurre, simplemente hay una tristeza, algo los abruma, todo lo que están viviendo los adultos a su alrededor ellos simplemente lo reciben. Entonces, lo que más me gusta es eso, es cómo recibe todo esto y cómo la va llenando y cómo va llegando al mismo sino de todos los demás. Es que por ejemplo, que este es el personaje principal, bueno, para mí podría ser, ¿no? Porque es el que manda el mensaje a nosotros como adultos de que hacemos las cosas y no pensamos en lo que son los niños, ¿no? Ajá, o no pensamos en la esencia. En la inocencia, en la esencia de lo que tienen los niños. O sea, les arruinamos todos sus sueños, ¿no? Todas sus ideas y uno por estar peleando, estar haciendo sus cosas. Así es, tienes mucha razón. Fíjate que acabas de decir algo muy importante porque la mayoría de las veces cuando ocurre algo, no sé, no un ejemplo, ¿no? Solo es un ejemplo. Una pérdida. Como adultos solamente vemos nuestro dolor. Así es. Y no nos enfocamos en lo que a lo mejor un pequeño está sintiendo o cómo lo está asimilando. Exacto. Y la verdad es que eso es lo más triste porque somos egoístas. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces este personaje que tú tienes y como tú lo acabas de decir, amor, y como lo está diciendo Andrea, la verdad es que a veces creemos que solamente lo importante es lo de arriba. Sí. Esta tragedia que nos abraza a todos nosotros. Exacto. Y pues pensamos que como están pequeños, pues no está tan afectado o no lo está, este... Pero si miran más rápido que uno, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que con este... ¿Cómo lo podría decir yo? Con esta información que tú nos acabas de dar, ¿a qué edad o a qué edades les recomiendas esta puesta en escena? Sí considero que es para mayores de 12 años. Tiene ciertas escenas, nada muy explícito, pero creo que de pronto los niños se podrían inquietar un poco. Ok. Entonces yo pondría más o menos quizá nueve años, ¿no? Creo que ya últimamente los niños están mucho más despiertos que antes. Entonces quizá arriba de nueve años es una edad muy adecuada. En la función para prensa tuvimos un par de niños en el público y se estuvieron bastante tranquilos. Ok. Pero sí es un tema bastante fuerte el que... Sí. El que manejamos en la escena. Entonces, sobre todo por la propuesta escénica que tiene el director, que tenemos un ruedo taurino, ¿no? Justamente para como mostrar gráficamente todo esto de lo que hablamos, todo lo que acota a la sociedad. Sí. El ruedo taurino me parece una bonita figura para esto y además todo como con mucha influencia del flamenco, tragedia griega, todos estos elementos que tienden a ser grandes o a mostrar demasiado la sensación y a lo mejor para los niños puede ser un poco incómodo. Grotesco. Ajá, exacto. Ok, perfecto. ¿Por qué tienen que ir a ver esta puesta en escena? Bueno, pues tienen que ir a verla porque van a disfrutar muchísimo la actuación de los actores. Está llenísima de pasión, está llenísima de estos impulsos que podemos ver, quizá no en nosotros porque los vamos viviendo a diario, pero en esta puesta en escena podemos verlo en todo su esplendor, ¿no? Ver toda esta pasión, todo el tren de pensamiento que llevan los personajes y cómo van construyendo su propio destino. Entonces, además nos estamos ciñendo específicamente a los textos de García Lorca, tal cual, sin adaptaciones, esa es la propuesta del director. Entonces, también tiene que ver con apreciar la forma tan preciosa y tan cruda a la vez con que logró García Lorca mostrar y desarrollar en palabras todas. Es muchísima la poesía, entonces se van a conmover, se van a emocionar, va a ser un montaje muy emocionante, se los prometo. Y es que déjame decirte que si algo lo caracteriza es la verdad cruda. Así es, así es. Él no tenía pelos en la lengua. Sí, literal, la verdad es que para él era mejor decir la verdad cruda a endulzar el oído de una manera incorrecta. Así es. Entonces, pues amigos, ya lo saben, la verdad es que ya hoy en día las generaciones conocen muy poco de este escritor. Es un clásico. Pero ya lo es. Entonces, si ustedes quieren conocer más acerca de por qué decimos que las verdades crudas, pero además déjenme decirles que él no nada más decía verdades crudas, todo él, su hablar era una poesía. Preciosa. Entonces, si a ustedes les gustan las puestas en escena de época, esto les va a encantar. Claro que sí. Entonces, tienen que ir, tienen que ir a verla. Sí, sí, sí. Y aunque no les gusten los clásicos, les aseguro que se van a emocionar muchísimo. Yo creo que eso es lo que está manteniendo vigente el trabajo de esta compañía, que a pesar de abordar clásicos, los abordamos de una forma bastante apasionada, en el que, en esta pasión yo creo que todos nos podemos reconocer, ¿no? Seamos de los gustos que seamos. En la pasión es donde nosotros, como seres humanos, podemos conectar con los demás. Exacto. Y aparte, bueno, hay muchas personas como yo que no nos gusta leer mucho, pero... Exacto, mejor que solo. Pero... Así es como nos enteramos. Ir a un teatro disfrutado, la puesta en escena, los actores, todo eso, para mí es espectacular. Así es. Así es. Y entonces, ¿en dónde se van a estar presentando los horarios? Claro que sí. Los invitamos a que corran ya a comprar sus boletos. Nos vamos a presentar en Pedro Arbizu 12, muy cerca de Metro Tasqueña y muy cerquisísima de Tren Ligero Xotepingo. Vamos a estar ahí sábados a las 7, domingos a las 6 de la tarde. Los boletos los pueden comprar en Boletópolis, cartelera de teatro o directamente en taquillas. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como Que la Culpa es de la Tierra en Instagram y en Facebook como Bodas de Sangre, Que la Culpa es de la Tierra. Ahí pueden también seguirnos, ahí probablemente subiremos cualquier avance que haya, cualquier cosita. Ahora, ahí manténganse muy atentos y muy alertas porque igual y vienen las promociones. Ok. ¿Hasta cuándo voy a estar esta puesta en el estreno? Vamos a estar del 4 de mayo, es decir, este sábado ya es el estreno, hasta el 26 de mayo que es la clausura. Ok. El último domingo del mes. Ok. Perfecto. Pues ya lo saben, ya hay plan para el fin de semana. La verdad es que los horarios también están súper accesibles. Muchas veces dicen, ay, es que ya es tarde, ¿sí? Pero está súper, está céntrico. No hay pretexto. Está cerca el metro, este, a veces el estreno es un poquito complicado, pero llegan en metro, no pasa nada. Y hay lugar, hay bastantito lugar, la zona es muy tranquila, entonces seguramente agarran lugar si llegan temprano. Ya lo saben. No hay pretexto. No hay pretexto. No hay pretexto.